Valleca Statuzón patrocina esta sección. Podéis estar orgullosas. Sí, yo creo que al final en todos los partidos tienes que salir a luchar, como que vas a sacar algo. Sí que es verdad que eso es el líder de la liga, de los más altos, entonces pues nosotros podría decirse que no es nuestra liga. El objetivo del equipo al final es no descender y estos partidos sirven para aprender y para viajar a San Sebastián este fin de semana y conseguir tres puntos que os alejen esos puestos. Sí, eso es. Al final cada partido ayuda a trabajar, a seguir creyendo en nosotras, a seguir practicando todo lo que llevamos trabajando y de pretemporada para sacar los tres puntos en los demás campos. Eva, en lo personal, esta semana ha sido convocada con la selección española, un lujo para ti, imagino que un sueño para ti. Sí, yo creo que es un sueño que tiene toda futbolista, desde pequeña yo lo he tenido y pues se ha cumplido este año. Lo único malo es que estos dos partidos el equipo no podrá contar contigo. Sí, al final una cosa lleva a la otra, pero yo creo que el equipo no depende de una jugadora y yo creo que vamos a seguir igual, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir trabajando y vamos a sacar. Eva, hoy era tu primer derbi, ¿cómo has vivido además en casa? ¿Cómo te has sentido? Yo creo que jugar el derbi y además jugarlo en casa, con tu afición, en tu campo, es algo que todavía lo hace más especial, jugar un derbi y yo he disfrutado personalmente mucho. Y frente a estas jugadoras que seguro que has aprendido un montón. Sí, al final son jugadoras que tú llevas viendo en la televisión mucho tiempo y ahora encontrarte frente a frente con ellas pues aprendes mucho. Por último, para acabar, ¿cómo ha sentado dentro del vestuario el rechazo del club a no abrir el estadio? Bueno, yo creo que ahí son otros temas que tampoco dependen totalmente de nosotras, entonces nosotros tenemos que seguir luchando por lo que queremos y algún día yo pienso que la oportunidad nos llegará. Muchas gracias y ánimo. Unión Rayo.